¡Vamos, Rata! ¡Tú puedes! ¡Te piensas que estás en Marrocos! ¡Que líe todo el liso de llano! ¡Víctor G! ¿Cómo lo ves? ¡Sinado! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Sí! ¡No! ¡No te pones! ¡Oy! Si me escribes en Marrocos hay una patada ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor!